Hola naranjitas y naranjos, el día de hoy vamos a ver una receta que es básica, básica para Thanksgiving el pie de calabaza, pero lo vamos a ver con el famoso twist de naranja verde es decir, un poquito más saludable, un pie de calabaza que no se puede perder porque es sin gluten y sin lácteos, les va a encantar vamos a necesitar una taza de harina de almendras, 90 gramos de aceite de coco 3 cuartos de taza de azúcar mascabada, 2 tazas y media de puré de calabaza 3 huevos, pero en realidad van a ser 2 huevos y la yema de un huevo, ahorita lo vamos a ver el jugo de medio limón, media taza de leche de almendras una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de jengibre en polvo una cucharadita de canela, media cucharadita de nuez moscada y media cucharadita de sal eso es todo lo que vamos a necesitar, naranjitas y naranjos y por supuesto el vaso con agua que al chef se me olvidó pero nunca olviden el vaso con agua de al chef de la vaina ¿Qué es lo que vamos a necesitar, naranjitas y naranjos? primero que nada vamos a tomar la leche de almendras y le vamos a exprimir el jugo de medio limón aquí lo vaciamos en la leche de almendras, naranjitas y naranjos leche, limón, ¿estás seguro? la leche, claro que sí, ahorita van a ver por qué y lo dejamos reposar eso es lo primero que tenemos que hacer por eso me gusta empezar con esto porque hay que dejarlo reposar entonces lo ponemos por aquí para que repose y entonces agarramos un traste para pais es un traste sencillo, básico, nada del otro mundo, naranjitas y naranjos y vaciamos nuestra taza de harina de almendras la esparcimos tantito y procedemos a vaciar también el aceite de coco que ustedes van a decir, pero ¿por qué con la mano? porque de todo modo me voy a tener que manchar ahorita naranjitas y naranjos, van a ver ¿por qué? porque vamos a hacer la corteza de nuestro pai y la leche de almendras y la harina de almendras está también en el canal de naranja verde todo esto, naranjitas y naranjos, efectivamente como dice Jan, está en nuestro canal si no sabe cómo hacer harina de almendras ahí viene cómo hacer harina de almendras viene cómo hacer leche de almendras cómo hacer el puré de calabaza está todo bien incluido en nuestro canal si se dan cuenta, empecé yo a cubrir el aceite de coco con la harina de almendras y vamos a empezar a incorporar bien estos ingredientes simplemente es aceite de coco que nos va a cumplir la función de la mantequilla naranjitas y naranjos esta es la clave, aquí es la primera parte en la que eliminamos los lácteos porque normalmente esto se hace con mantequilla muy riquísimo chicos empieza a oler, exactamente empieza a oler la harina de almendras se activa con lo que es el aceite de coco y lo empezamos a mezclar esta es la parte más complicada de este painar y la más sucia si no lo haces con las manos no vas a poder hay que incorporar muy bien la harina con la iba a decir mantequilla con el aceite de coco la harina de almendras con el aceite de coco si se dan cuenta empieza a crearse aquí una masita que es lo que estamos buscando y ahora ya que se crea esta masita empezamos a romper porque vamos a proceder a cubrir todo el traste para pie con esta cortecita vamos a empezar con las orillas empezamos a jalar un poquito de masita como tiene el aceite de coco esto se pega a naranjitas y naranjos con mucho cuidado vamos cubriendo las orillas y puede quedar grueso o puede quedar grueso si no se preocupen tanto bueno hay que procurar que sea uniforme tampoco que quede una plastota pero no se preocupen de que a ver tengo que medir estrictamente les recuerdo naranjitas y naranjos no estamos buscando ganar MasterChef estamos buscando comer rico una de las características de naranja verde es que las recetas tienen que ser deliciosas y prácticas no te debes tardar tanto en hacer las recetas lo que resta en la parte de aquí abajo lo distribuimos con nuestra mano poco a poco y lo vamos compactando que no quede un solo huequito naranjitas y naranjos todo el traste tiene que estar cubierto con la harina de almendra una pequeña corteza de harina de almendra y aquí viene la parte final con este dedo vamos a tratar de darle forma a la orilla y con el otro dedo para que quede más presentable hay que buscar dentro de lo posible pues que se vea bonito tampoco se trata de pues Lalo dijo que no importaba que se viera feo no, no, no este es nuestro lienzo ya lo hemos platicado y hay de lienzos a lienzos naranjitas y naranjos aquí le vamos acomodando con nuestros dos dedos dando el toque final a la orilla de esta corteza es ya nada más pequeños detallitos que tampoco se van a tardar tanto naranjitas y naranjos en hacer este proceso miren nada más naranjitas y naranjos hemos terminado de hacer la corteza de harina de almendras y aceite de coco es importante que vayas precalentando tu horno a 425 grados Fahrenheit para que después introduzcamos lo que es el pay ya tenemos nuestra corteza ahora hay que hacer el ingrediente principal lo que es el relleno de calabaza como lo vamos a hacer naranjitas y naranjos necesitamos un bowl y prácticamente en este bowl vamos a vaciar todo lo demás en pocas palabras vamos a empezar con lo que es nuestro puré de calabazas me recuerda son dos tazas y media dos tazas y media de puré de calabaza naranjitas y naranjos y donde lo consigo Lalo como lo puedo hacer en nuestro canal aparece la receta de como hacer puré de calabaza aquí tenemos el puré de calabaza y ahora vamos a vaciar los 3 cuartos de tazas de azúcar moscavada naranjitas y naranjos importantísimo pierdan el miedo al azúcar el azúcar no hace mal el exceso de azúcar es lo que hace mal y 3 cuartos de taza creanme que no es mucho y lo más importante que sea azúcar morena azúcar moscavada vamos a agregar 3 huevos dos completos uno dos y del tercero solamente vamos a agregar la yema miren naranjitas y naranjos la técnica secreta sensei samurai gato volador le rompemos tantito la orilla con la mano con mucho cuidado le vamos a quitar la cabecita y sale bien rápido efectivamente vamos a quitar la clara poco a poquito ahí la vamos quitando porque lo único que queremos es la yema y esto es lo que vamos a echar a la receta vamos a agregar naranjitas y naranjos una cucharadita de extracto de vainilla aquí está el extracto de vainilla vamos a agregar los demás condimentos les recuerdo es una cucharadita de jengibre en polvo una cucharadita de canela media cucharadita de nuez moscada y media cucharadita de sal vamos a agregar todo esto y finalmente la leche de almendras que con el jugo de limón como que se corta eso es lo que buscamos naranjitas y naranjos que se corta la leche de almendras miren se dan cuenta como que se cortó ese es el objetivo esa es una manera rápida de hacer lo que se llama buttermilk o suero de leche que nos da una textura diferente que es la que queremos para el pie de calabaza y finalmente vamos a mezclar todo esto naranjitas y naranjos despacito despacito para no hacer un tiradero miren nada más naranjitas y naranjos y también huele riquísimo huele riquísimo me imagino combinas los dos y uuuu si empiezan a llegar los aromas de todo con mucho cuidado apoyándose de una de estas que se llama miserables así se llaman yo no sé por qué les pusieron así pero así se llaman por lo menos aquí en México no sé en otros lados no es tan difícil mezclarlos esto va a ser el relleno de calabaza de nuestro pie vean la textura naranjitas y naranjos no es una textura líquida por completo es un poquito pastosita importante porque mientras más líquida quede más aguadito va a quedar nuestro pie ya está todo incorporado algunos se van a preguntar bueno y por qué la sal la sal resalta dentro de lo que es los postres el sabor es dato curioso porque muchos dicen salado es para la comida salada no la sal resalta el sabor de la calabaza y todos los demás ingredientes es curiosísimo como ese detalle dentro de lo que es la repostería listo naranjitas y naranjos ya que tenemos nuestros dos ingredientes principales la corteza de harina de almendra y aceite de coco y el relleno de nuestro pie de calabaza lo que va a proceder a hacer es vaciar esto aquí con mucho cuidado naranjitas y naranjos yo me apoyo en una de estas cucharitas para hacerlo más delicadamente y que no se haga un batidillo miren aquí con mucho cuidado naranjitas y naranjos para que las orillas no se manchen que es también importante no hay que llenarlo por completo naranjitas y naranjos hay que dejar un poquito de espacio porque si no se puede chorrear si se dan cuenta solo un poco de mezcla es que depende también del tamaño de su traste de pie si es un poquito más grande les va a quedar suficiente para que lo hagan vamos a introducirlo al horno y despacito nos lo vamos llevando y lo metemos aquí al horno naranjitas y naranjos con mucho cuidado cerramos el horno vamos a ponerlo 10 minutos a 425 grados Fahrenheit en naranjitas y naranjos que son aproximadamente un poquito como unos 200 5, 210 grados centígrados les recuerdo busquen en Google Fahrenheit a centígrados y les va a parecer la cantidad exacta pero son 425 grados durante 10 minutos pasando esos 10 minutos bajamos la temperatura a 325 grados Fahrenheit y lo dejamos entre 35 y 40 minutos eso es todo lo que necesita el pie para estar listo naranjitas y naranjos ya que han pasado los 40 minutos naranjitas y naranjos a 325 grados Fahrenheit sacamos el pie de calabaza miren nada más que delicia tengan cuidado porque está caliente naranjitas y naranjos miren nada más que chulada de pie de calabaza lo vamos a poner en una rejilla para que se enfríe naranjitas y naranjos tenga mucho cuidado porque está caliente es importante dejarlo enfriar y reposar se tiene que asentar no lo pueden comer caliente tienen que esperar a que se enfríe y que asiente yo calculo entre unas 3 y 4 horas simplemente pónganlo encima de una rejilla y déjenlo enfriar una vez que dejamos reposar el pie para que se enfríe unas 3 o 4 horas naranjitas y naranjos después hay que meterlo al refrigerador lo tapamos con papel aluminio y lo metemos al refrigerador porque es importante que el frío haga que se solidifique aún más el pie de lo contrario a la hora que lo quieran cortar se les va a hacer un batirillo naranjitas y naranjos ya una vez que lo dejaste toda la noche dentro del refrigerador entonces si lo sacas y lo único que hacemos es quitar despacito para no maltratar el pie y ya tenemos aquí nuestro pie miren nomás naranjitas y naranjos que paso aquí les recuerdo naranjitas y naranjos no somos chef profesionales no buscamos ganar un master chef si esto sucede no pasa nada este es tu rebanada esto de que luego se cuartean naranjitas y naranjos miren lo he hecho varias veces hay veces que si hay veces que no hay quienes dicen que si usas cierta cantidad de ingredientes nunca sucede me llama la atención que luego dicen a mi no me va a suceder y cuando lo hace le sucede entonces es un misterio naranjitas y naranjos no es así volvemos al tema y es la primera vez que se parte así tan agresivamente tenía que ser precisamente en el video entonces ahora si vamos a miren vamos a escoger precisamente aquí donde se miren ya aquí viene aquí la portada de la rebanada miren nada más es un adelanto nada más nos hizo un favor aquí el pie vamos a aquí también hay que separarle despacito y miren nada más naranjitas y naranjos que delicia hoy se te va a desarmar un poquito se está desarmando un poquito miren nada más naranjitas y naranjos evidentemente no tengo yo el instrumento correcto pero si ustedes tuvieran una cuchara para rebanada de pie la triangular la triangular sería muchísimo más sencillo y saldría más derechita la rebanada pero miren nada más que rica se ve esta rebanada de pie de calabaza pero lamentablemente como yo estoy ahorita en la dieta cetogénica en la fase más estricta no puedo comerlo si estuviera en la fase 2 en la fase 3 todavía estaríamos hablando de posibilidad pero ese gusto se lo vamos a ceder a nuestro camarón ahora si me gusta me gusta más el canal para que vean que si grabo yo nada más que delicia a ver que nos dice aquí camarógrafo chicos lo que les dije en la traducción el sabor el sabor está está de lujo sigan a las redes sociales traducciones en vivo los lunes a las 8 de la noche y recetas miércoles y viernes está muy bueno chicos si suscríbanse activan la campanita de la suscripción si aún no lo han hecho para que tengan notificación cada vez que subimos una receta naranjitas y naranjos por nuestra parte es todo que se la pasen excelentemente bien y nos vemos en la próxima